Con nuevos objetivos y compromisos, hoy partimos de Guamachuco rumbo al Callejón de Guaylas. Apenas salimos, la noche nos acobija en nuestro recorrido. Acá está Angelito, el gran Dilín, Gilguerito está emponchado, atrás el chavalito, ¿quién está más atrás? El Joya Mayor. Así que muchachos, nos vamos a la Suiza peruana, mañana un heladito de... ¿Cómo vamos, Michilala? ¿Bien? Bien. Muy bien, ¿listo? ¡Muchachos! Al rayar la aurora, la naturaleza nos rodea, cruzando montañas, túneles y junto al imponente Río Santa. ¡Muchachos! 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 Hermoso baño en el Callejón de Guaylas, tierra amorosa. El día nos acompaña con un tierno brillo y finalmente llegamos a nuestro destino. Hermoso baño en el Callejón de Guaylas, tierra amorosa de los angachinos, angachinos. Entre las alas de vientos peregrinos, te voy cantando con todo el alma, con todo el alma por tus cordilleras. El día de hoy nos encontramos en este bonito hotel Rima Rima en la provincia de Yungay, gracias a nuestros amigos, los hermanos Rodríguez Ortiz, acá en Perú y en España. Vamos a dedicarle una canción, Gilguerito. ¿Qué canción le dedicamos? Vamos a dedicarle, de acuerdo a su pedido de nuestro amigo Julián, el tema que dice Hortaliza Ingrata. ¿Listo, Gilguerito? Vamos, a ver, dos, tres, ¡va! Hortaliza Ingrata, no me hagan llorar, que en mi triste llanto te puedes marchitar, que en mi triste llanto te puedes marchitar. ¡Música maestro! ¡Ay, ay, ay! Y nos vamos hasta España. Saludos para los hermanos Rodríguez Ortiz, desde acá de la hermosa tierra de Yungay. No hay más. Dime con franqueza, ¿Cuál es la razón? Dime con franqueza, ¿Cuál es la razón? Dime con franqueza, ¿Cuál es la razón? De piedra debo de ser, para no saber amar, porque mis penas de amor, ni la muerte de acabar. De piedra debo de ser, para no saber amar, porque mis penas de amor, ni la muerte de acabar. ¡Ahorita! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos con esa guitarrita, Gilguerito! De piedra debo de ser, para no saber amar, porque mis penas de amor, ni la muerte de acabar. De piedra debo de ser, para no saber amar, porque mis penas de amor, ni la muerte de acabar. ¡Ahorita! Y nos vamos recorriendo toda nuestra provincia, nuestra tierra en Cachina, todo el Callejón de Guaylas, y Salud, Salud. ¡Otrita! ¡Uh, uh, uh! ¡Uno, dos, tres! ¡Hey! ¡Listo! ¡Que no te amiguinos! ¡Uno, dos, tres!